¿Cuándo decidiste que te querías dedicar a la ciencia? Siempre he querido ser médico, no sé si influyó que mi padre era médico y entonces eso a mí quizás me influyera, pero nunca pensé en hacer otra cosa que no fuera esto. Pues yo creo que decidí dedicarme a la ciencia en una clase de biología con la profesora Rosa Verdú, cuando nos explicó las bases nitrogenadas que forman el ADN y el ARN y descubrí que esa era la base de la vida. ¿Qué es lo que más te apasiona de la investigación? Hay muchísimas cosas que me apasionan de la investigación, porque lo bueno que tiene esta carrera es que hacemos de todo, escritores, científicos de laboratorio que al final el que están en un laboratorio es como si estuviera haciendo, fueron cocinero. Tenemos que dar la cara para poder llegar al público que entienda lo que es la ciencia o el trabajo de investigación que estamos haciendo. Un poco periodistas o trabajaban mucho también en lo que es el marketing para vender un poco también la idea. Si tú le añades a la asistencia una parte de investigación, aunque sea mínima, aunque sea una investigación clínica y una investigación sumada a la asistencia, eso hace que sea más llevadera la asistencia. ¿Qué científica ha sido tu referente? Mi vinculación con la genética hace que una de mis científicas favoritas haya sido Rosalind Franklin, porque además de ser una mujer, sus trabajos fueron decisivos para entender lo que era la estructura del ADN. Mi científica referente, que realmente no es científica, es médico, es una cirujana excelente, es la doctora Teresa Soria. A este punto ya le queda poquito para jubilarse, pero su carrera como cirujana ha sido maravillosa. Trabajó con el doctor Parrilla y vamos, ha sido para mí el referente de que era pequeña de... Máximo, emocionito. Me viene a la cabeza la imagen de mi pediatra, como científica, en este caso como médico, porque es la primera referencia que yo tengo cuando era pequeña. El entrar a su consulta y verme a aquella mujer vestida de blanco que me curaba y tenía muchos medios para poder solucionar el problema que yo tenía en ese momento, pues para mí es la primera imagen al menos que yo tengo de referente, en este caso de un médico. Un consejo para los niños que se quieran dedicar a la ciencia. Que empiecen a estudiar muchísimo para sacar muy buenas notas y quieren poder luego acceder a becas. Que recuerden que esto es una carrera de fondo, que no pueden dejarlo, no pueden rendirse y que siempre tienen que tener imaginación e intentar pensar en paralelo para poder llegar un poco más allá y hacerse preguntas interesantes. Pues que si de verdad han sentido el gusanillo de la investigación y de la ciencia, que adelante, que ánimo, que no es un camino fácil, pero que los resultados son geniales y que la satisfacción es inmensa. ¿Qué crees que le aporta a la sociedad murciana el IMIP a Risaca? Pues el IMIP es la institución donde por la convergencia del Hospital Clínico Universitario de la Risaca, de la Universidad de Murcia, podemos combinar dudas y al mismo tiempo conocimientos y visiones complementarias que nos ayuden a resolver problemas. Realmente es necesario investigar, hacer investigación clínica para que las cosas mejoren. Yo creo que el IMIP lo que hace es que aglutina esa investigación clínica que si no existiera el IMIP estaría muy separada y muy fragmentada y probablemente pasaría desapercibida. Yo creo que aglutinar todo eso en una estructura que haga ver a los murcianos que realmente en estos hospitales, en los hospitales de Murcia, realmente hay muchos profesionales muy buenos en el tema de investigación, yo creo que eso es muy bueno para la región. ¿Se te ha presentado alguna dificultad por el hecho de ser mujer? Esto es una carrera de fondo y un trabajo muy difícil en el que tienes que ser muy constante y no rendirte. Y eso le pasa igual a hombres que a mujeres. Probablemente a las mujeres que hayan querido tener hijos hayan tenido más dificultades por el retraso que supone y por la poca conciliación que existe. Hay que pasar por una carrera que es dura, luego por el MIR, hacer la especialidad, entonces yo creo que la dificultad viene dada por las características de la profesión, pero no por ser mujer. Sí que es verdad que quizá me gustaría que en un futuro próximo pudiéramos decir que no hay un día de la mujer y de la ciencia en el buen sentido, ¿no? Porque quizá ya estemos, quiere decir, la mujer, cualquier persona esté integrada en la investigación, sea mujer u hombre y no tenga que haber un día específico de la mujer y la ciencia. ¡Gracias!